1978, Doin Farmer y Norman Packard, aventajados estudiantes de física, han descubierto una manera de predecir el resultado de la ruleta usando la física. Y han entrenado a sus compañeros estudiantes para ayudarlos a sacar provecho de su sistema. Ahora es el momento de iniciar su ataque. La ciudad del pecado, la bestia de neón, aterradora, pero hermosa. Ahora es el momento de hacerla caer. Mientras salíamos del auto para entrar en los casinos, siempre había un poco de flujo de adrenalina, porque de hecho íbamos al campo de batalla. Nos separábamos. Tú tomas esta cuadra y esa, y nosotros iremos al Jarras y al Silver Nugget. La guerra contra la ruleta comienza silenciosamente. Nadie sospecha que estos estudiantes tienen una ventaja secreta. Nadie llevaba computadoras corporales entonces. Claro, señor. Buena suerte. Buena suerte. Requería de mucha atención, operar la computadora y hacer predicciones. Tenías que presionar cuando el rotor pasaba un punto de referencia, presionar cuando la bola pasaba un punto de referencia. Doyne y Norman son recolectores de datos. Tan pronto recogen suficiente información, comienzan a hacer predicciones. Ingrid y los demás son apostadores. Si el recolector de datos apostaba a los pares, se suponía que debías entrar al juego como apostador. Hola. Hola. Esto es para la dama. Buena suerte. Bien, hazme rica. Podían conversar con el croupier y lucir como si no estuviesen prestando atención a lo que ocurría con la ruleta. ¡Vamos, nena! El objetivo de los apostadores es recibir las predicciones y hacer las apuestas grandes. ¡Oh, estuve tan cerca! Y mantener la calma. El número es 35. Tenía un buen presentimiento sobre ti. ¡Felicidades! Era como hacer música. ¡Felicidades! 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 Podía sentir que todo encajaba. Gané unos 600 dólares en una hora y media o dos horas con apuestas de uno o dos dólares y la sensación era grandiosa. ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Santo cielo! Mis pulgares volaban. ¿Cómo mantuviste esa expresión sobria? Creo que... Nuestro croupier estaba tan confundido. Por Isaac Newton. Eudemonia es un estado de éxtasis. Esta noche lo sabemos. Lo hicimos. La física vence a la ruleta. Nosotros vencimos a la ruleta. Los equipos de Dwayne y Norman comienzan a usar su sistema en los casinos de Las Vegas. Es sensacional estar en un casino con una tonelada de equipo encima. Era difícil mantenerse actuando y no estallar en sonrisas cuando la veía ganar mucho dinero. Mi fantasía era ser como Marlene Dibbic apostando. Pero ya que solo apostaban unos pocos dólares entonces, las ganancias nunca pasaron de los cientos de dólares en una sesión. Fueron momentos realmente emocionantes. De haber estado jugando unos 50 dólares por apuesta, habría sido un cuarto de millón. Racionalizábamos para nosotros mismos que era ético e inmoral. Ir mano a mano contra los casinos. Claro, si los casinos no los atrapan primero. Existe la absoluta necesidad de saber cuáles son las amenazas. ¿Quién es el malo? Porque son una amenaza para tu negocio. Hay un elemento de Robin Hood en esto. Entonces, nos dimos cuenta de que los casinos no tendrían la misma actitud y que no querrían que usáramos estas técnicas. Por supuesto, la seguridad de los casinos comienza a notar sus poco usuales rachas de suerte. El dinero trae calor. Estábamos muy paranoicos de ser descubiertos. El dinero trae atención. Hay muchos agujeros en el desierto de los que nadie quiere hablar. Con la presión de jugar por largas noches sin dormir en una ruleta tras otra y el miedo constante de ser descubiertos, estos jóvenes estudiantes sienten que el proyecto pasa de ser glamoroso a ser penoso. Y al acercarse el fin de las vacaciones de verano, Norman y Doyne deben mantener al equipo unido o arriesgarse a perder años de trabajo y su meta real. Crear un Shangri-La científico. ¡Gracias!